Ay, lo mismo que una veleta Ay, tú que eres la mueve el aire Y el mío es como una roca Que aguanta los temporales Lo mismo que una veleta Tú que eres la mueve el aire Y el mío es como una roca Ay, que aguanta los temporales Y mi niña hermosa Ay, que te peinan el pelo Que te peinan el pelo Lo peina un estudiante Que me lo riza un artillero Ay, de la artillería Con gracias a un aleón Ay, que te quiero Ay, que te quiero Que te peinan el pelo Ay, yo que no te das 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 Ay, yo que no te das